Estas son pequeñas islas coralinas que están en el sector de Cartí, que en un principio tenía pocos habitantes. De repente hubo un crecimiento demográfico considerable y las islas se fueron rellenando para que hubieran más casas. Eso ha generado un problema serio, que es el problema de la basura. En la zona de Cartí hay, se generan alrededor de la zona de Cartí. Se generan alrededor de 1,300 toneladas de basura al año y de eso un 34-35% es desechos sólidos que pueden ser de alguna manera tratados o reciclados. Y hemos testado el agua, tiene un alto nivel de cálculo, no solo de bacterias, sino de heavy metals. Tenemos que tener que limpiar estas islas, y el plástico irá a la sea es una tragedia. Tenemos que limpiar estas islas, no tenemos que elegir. Hoy en día aquí en las islas de Gunayala hay un incipiente mercado de reciclaje, especialmente basado en el aluminio. Uno de los objetivos del proyecto es potenciar ese mercado y poder generar ingresos para las comunidades a partir de la venta del material. El organismo puede tener un impacto en los ecosistemas locales en el agua, cuando se dumpen en el agua. Así que se puede usar para composto, que se puede usar para fertilizar en el jardín. Y también estamos buscando biodigestion procesos, donde se puede producir gas para cocinar, además de fertilizar. Así que es un producto alto valor que podemos encorajar a la gente a empezar a usar aquí y mejorar sus vidas. Las actividades van a empezar con talleres dirigidos a mujeres y hombres, para que entiendan qué es Basura Cero. Y cómo crear una ruta para poder que esos desechos también traigan beneficios a las comunidades. Un gran desafío que enfrentan estas islas es el de la disposición final. Hoy hay un botadero donde son dispuestos algunos residuos que generan grandes generadores, como los restaurantes. El objetivo de este proyecto es mejorar la disposición final. Hay un problema de basura seria en la comarca. Nosotros tenemos un vertedero de basura, pero no reúne tampoco las condiciones. Deberíamos tener un incinerado porque estamos manejando desechos, punzo cortante, de muy alto riesgo. No tenemos la decisión de faltar. Tenemos que hacer estos proyectos funcionar. Muchas gracias. Gracias por ver el video